Claro que sí, estos muchachos, pues la verdad, muchachos muy sencillos, pienso que este equipo se conforma por gente muy sencilla y que quiere hacer algo y la verdad, todo el tiempo, aunque el equipo fuera pequeño, fuera grande, ellos siempre estaban trabajando con ganar siempre, su propósito siempre era ganar. ¿Qué puede decir de la final? Bastante emocionante, complicada. Muy complicada, sí, pero igual pienso que fue pura suerte a lo mejor para el equipo, muy buen equipo la verdad, pero pienso que fue una suerte buena que trajeron ellos. ¿Tiene como campeón goleador? Claro que sí. ¿Qué puede decir de campeón goleador? No, pues es el mejor jugador, se puede decir, porque gracias a él y al portero estamos donde estamos ahorita aquí. Muy bien, ¿qué puede decir de San Bartolo? San Bartolo. ¿Qué puede decir del equipo San Bartolo? El equipo San Bartolo, pues la mayoría es del pueblo de San Bartolo, del estado de Hidalgo y por eso es el nombre de San Bartolo. Muy bien, perfecto. ¿Qué planes tiene ya para el siguiente torneo? Pues seguir igual, trabajando igual y con la misma gente y en la misma sintonía. Perfecto, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Llega a un final y de verdad que si era un win de sesgo hay gente que no quiere recibir un segundo lugar, pero no mereció. Muchas gracias. Gracias Betán. Gracias Betán. ¡Sambraguera! ¡Para los tamales! 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 ¡Para los tamales!